... Las obras para mejorar la VA20 han comenzado esta mañana. Van a hacer un carril bici, mejorar las aceras y el pavimento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a irnos en directo hasta allí. Es hora punta. Reyes Cabero, ¿está habiendo complicaciones de tráfico? Sí, buenas tardes, Noemí. Lo cierto es que de momento no hemos visto complicaciones y el tráfico es fluido en este punto de esta VA20 donde a las 8 de la mañana se cortaba ese carril derecho de este lado de la calzada en sentido a la A62 para que den comienzo precisamente esas obras de adecuación para peatones y bicicletas. Primera piedra del recinto que albergará la Feria del Folclore y de la Gastronomía y otros eventos. Las obras durarán cinco meses. Se talarán árboles que serán replantados. Este viernes podrán ver en directo aquí en la 8 el momento más importante de las fiestas de Mallorca, el Vítor. A partir de las 10 de la noche les ofreceremos el transcurso de esta procesión de fuego y oscuridad. En deportes, hoy hay partido, Marina. Sí, el Real Valladolid que ya ve las armas en Sevilla y se va a enfrentar en esta séptima jornada de Liga, la que va a abrir precisamente ese partido entre el Valladolid y este Sevilla de Xavi García Pimienta, que tampoco ha comenzado bien la temporada, suma cinco puntos y solo acumula una victoria. Esperemos que no gane esta tarde al Real Valladolid. Enseguida vamos con la previa de ambos equipos y con el resto de deportes. Un día en el que todavía seguimos con la resaca emocional por el campeonato del mundo de contrarreloj que logró ayer nuestro Iván Rómedo. También veremos algún detalle más de eso. Será en unos minutos. También la previsión meteorológica, Beatriz. ¿Llegan las lluvias? Sí, efectivamente. Están llegando ya. De hecho, a nuestra provincia se van a repetir también los próximos días de manera intermitente ¿Por qué? Porque ya está sobre nosotros la borrasca Aitor que nos va a acompañar, como decimos, durante los próximos días. Chubascos ligeros dispersos que nos harán tener a mano el paraguas. Esta situación está prevista que se mantenga más o menos hasta el viernes. Hoy han comenzado las obras de la VA-20 que van a condicionar el tráfico en esta carretera de la Ronda de la Capital durante varios meses. El objetivo, Reyes, es mejorar las condiciones de esta vía que soporta tanto movimiento diario. Sí, es una de las principales vías de tráfico de la ciudad y se pretende que también lo sea de peatones y de bicis. Por eso, las obras que se van a realizar van a adecuar el tránsito tanto de unos y de otros. Se va a reducir el ancho de este carril a seis metros y medio. Se va a demoler el arcen derecho. Se va a quitar esta barra de seguridad y se va a delimitar el trazado del carril bici con iluminación LED. Unas obras que se van a hacer hasta el próximo mes de noviembre durante dos meses y que van a suponer un coste de 12 millones de euros y que además van a condicionar el tráfico en esta zona en esta VA-20 entre el Camino de Hornillos y la Avenida Juan Carlos I. Se va a cortar el tráfico en este carril derecho de esta calzada derivando todos los vehículos por el carril izquierdo. Y se trata de dejar todo eso que está bastante deshumanizado con bastante hormigón, sin arbolado, sin ornamentación como está la parte sur, la parte de Valsur que tiene aceras para que transiten los peatones tiene carriles bici, tiene ornamentación vegetal. Hay una inversión de casi 13 millones de euros al respecto para acometer toda esta humanización de la VA-20. Y en unos días darán comienzo las obras del nuevo recinto que albergará la Feria del Folclore y de la Gastronomía. Hoy se ha colocado la primera piedra. El acto ha contado con la presencia de representantes de todas las casas regionales. El espacio de 10.000 metros cuadrados contará con tomas de saneamiento y estará adaptado para albergar no solo esta feria también otros eventos culturales, musicales o aparcamiento cuando sea necesario. Las obras durarán cinco meses El recinto que llevará el nombre del actual presidente de la Federación de Casas Regionales, José Luis Bellido se estrenará en las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2025. La obra obliga a cortar algunos árboles de los jardines actuales que serán replantados en este lugar o en otros jardines cercanos. El recinto va a estar entre dos ilustres vallesoletanos. José Zorrilla a la derecha, Miguel de Libes a la izquierda y mi recinto y mi recinto en el medio. Qué duda cabe que es un orgullo y una satisfacción la cual agradezco muy sinceramente y de todo corazón. Vamos a tener un recinto extraordinario, vamos a tener un recinto especial y específico, muchos, bastantes años trabajado. Estamos consiguiendo dar estabilidad definitiva a algo tan propio, tan importante de los vallesoletanos como es la feria gastronómica y además de esa estabilidad que pueda servir, como digo, a otros objetivos importantes. El Ayuntamiento de Valladolid y Ecoembes han puesto en marcha una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre la correcta separación de los residuos domésticos. Se van a instalar puntos informativos en plazas, mercados municipales, mercados al aire libre o centros comerciales. La campaña se desarrollará hasta principios de octubre. Los datos son buenos, pero indican que hay margen de mejora. Los mayores problemas se encuentran en los contenedores amarillos. Y que sepáis que hay más contenedores. Cuando son soterrados, mucho más, ¿no? Porque se encuentran todo tipo de residuos, pues puede ser pañales, puede ser cartones, puede ser restos de vidrio, puede ser cualquier residuo de casa, cualquier cosa, ¿no? Colillas, polvo, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es muy fácil porque al lado hay un contenedor de restos. Todos los contenedores de Valladolid tienen un número donde sí se llama el servicio de limpieza y los opereros se lo van a agradecer. Quedan con ustedes y los recogen los enseres. Depositar enseres, como nos dé la gana, cuando nos dé la gana genera un gran problema. Hoy se ha celebrado el sorteo de las seis viviendas que la Junta de Castilla y León ha rehabilitado en Medina de Río Seco para destinarlas a alquiler social. Doce familias que cumplían los requisitos optaban a una de ellas, pero solo seis han tenido la suerte de conseguir una. María Milagros y Doroteo están de enhorabuena. El nombre de su hija está entre los afortunados. Sí. Emocionada nos explica que su situación era difícil. Tienen tres hijos. Les hace mucha falta. A otros, la suerte les ha esquivado. No hay suerte. De un simple vistazo era fácil descubrir quién no había sido agraciado y quién sí, porque en juego había mucho. Una de estas seis viviendas que la Junta acaba de rehabilitar y por la que pagarían un alquiler asequible. La más barata, 230 euros, aproximadamente 236, y la más cara, 260. La variación es por metros cuadrados. Mientras unos celebran esta oportunidad, otros ya piensan en tener más suerte la próxima vez. Ojalá. Los vecinos ven con buenos ojos que se dé utilidad a estas antiguas viviendas. Que lo den a la gente que esté necesitada de verdad. Aunque también hay quien pide que se tenga en cuenta otros criterios. Antes son mis dientes que mis parientes. Es así, jolín. Lejos de polémicas, desde el ayuntamiento aplauden medidas como esta, con la que consiguen fijar y atraer a más habitantes a la localidad. Y en la capital, en Pajarillos, continúa un nuevo curso, el proyecto educativo que desarrollan para familias en situación de vulnerabilidad. La entidad que lo promueve, Pajarillos Educa, utiliza recursos de distintos ámbitos, pero partiendo siempre de la educación para mejorar el futuro de los más jóvenes del barrio. En la asociación Pajarillos Educa saben bien lo que es afrontar el absentismo y fracaso escolar. Este verano me decían, cuando está por aquí, cuando empieza el cole que me aburro. Dos chavalillos nacidos aquí ya han empezado sus estudios en la universidad para ser futuros maestros. Es decir, yo que vivo 25 años siendo maestro nunca he trabajado con un maestro gitano. En esa tarea que combina aprendizaje, también servicio al barrio, llevan desde 2017. Para nosotros el éxito educativo conlleva un éxito social, de empleo y una integración de verdad. Para ello han tejido una red entre comunidad educativa, sanitaria, familia y vecinos. Que no puede ser a lo mejor a veces con 11 asignaturas, con exámenes, porque lo que estás haciendo es echarle. Desde el colegio, meter un toque de inserción laboral, de iniciación a un empleo, perfumería natural, huerto, jardinería, mecánica de bicis. Trabajan por generarles hábitos a través de las extraescolares. Actividades que les motiven, que están ligadas, el deporte, el circo, el cine. Una segunda oportunidad que les estamos creando a estos críos sabiendo la problemática que hay. Donde acompañarlos, motivarlos y mostrarles otras salidas. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de un vecino de Valladolid contra una importante operadora de criptomonedas, Binance Holdings. El querellante acusa a esta empresa de un presunto delito de apropiación indebida por quedarse con 65.000 euros. Intentó retirarlos, pero estaban congelados y tras múltiples intentos, el querellante sigue sin poder optar a ellos. El juzgado ya ha citado a los dos administradores de la firma en España. La asociación Jusapol de Policía Nacional y Guardia Civil ha celebrado una concentración en 30 ciudades españolas. Una de ellas, Valladolid, frente a la sede de la subdelegación y delegación del gobierno. Han leído un manifiesto y han tirado grilletes al suelo en señal de protesta. Piden la equiparación salarial, la jubilación digna y la declaración de profesión de riesgo para estos cuerpos. Aseguran que existen policías de primera y de segunda, que las policías autonómicas y locales tienen privilegios que no tienen las nacionales y los guardias civiles. Este viernes 27 de septiembre en directo en la 8 Valladolid, El Vítor de Mallorca. Desde las 10 de la noche no te pierdas esta procesión singular en donde el fuego y la devoción son los protagonistas en el municipio vallisoletano. Viernes 27, 10 de la noche. En directo, El Vítor de Mallorca en la 8 Valladolid. Pues sí, este fin de semana será el plato fuerte de las fiestas de Mallorca con la celebración del Vítor. Se trata de una procesión nocturna que dura en torno a seis horas donde el fuego y la oscuridad son los grandes protagonistas. Hoy hemos conocido algunos detalles de esta edición que como acaban de ver podrán seguir en directo aquí en la 8 de Valladolid gracias a un programa especial que haremos desde Mallorca el viernes a las 10 de la noche y nos extenderemos hasta las 12 y media para ver los momentos más significativos de la fiesta. Para este año el ayuntamiento ya ha vendido 900 pellejos cuando otros años la cifra suele rondar los 300. Este año se va a retransmitir en directo por la televisión en la 8 Valladolid. Esperamos contar con mucha gente dada cómo pilla la noche de viernes a sábado sabemos que va a haber mucha influencia lo hemos podido comprobar con la venta de los pellejos. Vamos a terminar con una propuesta que busca aumentar el interés por preservar los espacios naturales y su biodiversidad. La exposición Vida salvaje en imágenes ubicada en el Museo de la Ciencia hasta enero. Aquí se pueden ver 84 imágenes ganadoras y finalistas de un prestigioso concurso de fotografía de naturaleza europeo. El ganador de esta edición fue un español Javier Aznar González de Rueda por su trabajo Maternal Care. En esta exposición se pueden observar aspectos insólitos y perspectivas maravillosas de los animales plantas y paisajes. Y esta otra exposición también está instalada en el Museo de la Ciencia. Se titula así Trabaja un influencer como Ramón y Cajal. Está producida por la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del año de investigación de este científico premio Nobel. Son varios paneles en los que se invita a reflexionar cómo los verdaderos influencers deberían ser estos científicos que cambian nuestras vidas con sus descubrimientos. Con estas dos propuestas culturales nos despedimos nosotros. Unos segundos de publicidad y llega Marina Marcos con la información deportiva.